Petro insiste en subirse a movilizaciones del 1 de mayo, con o sin tarima caminar. A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro hizo una nueva invitación a la ciudadanía para participar en las movilizaciones del Día del Trabajo. De acuerdo con lo dicho por el propio mandatario, se espera que este miércoles dé un discurso enfocado en lo que serán los próximos meses de su gobierno, especialmente en materia de reforma, presupuesto y de la idea de llevar a cabo una constituyente. Se trata además de la respuesta del oficialismo a las marchas de oposición del pasado 21 de abril. Desde hace varios días se tiene previsto que el jefe de estado camine por algunas calles de Bogotá y luego llegue a la plaza de Bolívar para dar un discurso en tarima. Sin embargo, hoy algunos sindicatos quieren entender que el distrito no habría autorizado la instalación de ese escenario, lo que generó una reacción de Petro a través de su cuenta de equis. Según el mandatario, aún con ese panorama, su plan de marchar por la capital sigue en firme. Con o sin tarima caminaré en la marcha del primero de mayo, los y las invito a acompañarme. Muchas veces han intentado silenciarme y silenciar al pueblo. Para evitarlo están los megáfonos. El mensaje fue entendido como una respuesta a esa advertencia de los sindicatos. Sin embargo, rápidamente el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aclaró que no se ha prohibido el uso de la tarima, sino que se presentaron varias solicitudes de sindicatos diferentes. Presidente, la tarima en la Plaza de Bolívar para el primero de mayo está garantizada. El primer sindicato en pedir la plaza con tarima fue la USC TRAP. Esa solicitud fue aprobada desde el 2 de abril. Por seguridad, la recomendación es tener una sola tarima en la Plaza de Bolívar, por lo que cuando la CUP presentó una solicitud en el mismo sentido, les propusimos a ambos sindicatos que se pusieran de acuerdo para tener una tarima única, dijo Galán.